Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alfombra Roja con esta música navideña. Les envío un gran beso desde Ecuador. Gracias por acompañarme semana a semana aquí en Ecovisa Internacional. Recuerden que esta es su casa, este es su hogar, su patria los recibe y yo los abrazaré fuerte, fuerte, fuerte. ¡Feliz Navidad! Y vamos directamente con la información, porque la reina de Guayaquil, Gisela Gómez, dio un abasajo a niñitos, a cientos de pequeñitos que por supuesto recibieron dulces, caramelos, música, shows y desde luego regalitos. Así que a continuación yo tengo el gusto de entregarles esta nota. ¡Navidad! ¡Comenzó! Los más pequeñitos en Guayaquil fueron los más agasajados en Navidad del Cerro. Una gran fiesta liderada por la reina de Guayaquil, Gisela Gómez. La reina nos comentó lo lindo que ha sido su trabajo de entregar amor y juguetes a cientos de niñitos de escasos recursos, gracias al apoyo de gente de buen corazón. Hemos tenido la bendición de contar con personas que nos han auspiciado, con donaciones como caramelos, nos han donado muchas cosas y ha sido increíble encontrar ese espíritu navideño en estas personas que nos han regalado todo esto para poder brindarles a ellos un momento de nuestro tiempo. Y para Jorgito, esta fue una mañana para no olvidar. Estamos dando gracias porque algo tenemos aquí y están haciendo alegrar a los niños. Estas son acciones que se deben repetir siempre, no solo en la época navideña. Y seguimos con más temas navideños desde luego, porque les comento que una obra musical navideña justamente se realizó en el Malecón 2000 en Guayaquil. Estuvo lindísima donde un pequeñito se robó el show. Se trata de Planeta Navidad. A continuación, Josabeth Karchi nos entrega esta nota. Se presentó la obra titulada Planeta Navidad en el Malecón Simón Bolívar de Guayaquil. Pues no voy a ser ladrón ni tampoco un niño desaciado ni sucio ni malo. Si he de tener dinero, ha de ser con mi trabajo honrado. La historia nos habla de Cándido, un niño huérfano que logra hablar con ángeles y les pide que todos los días sea Navidad. Nunca tuve Navidad, nadie de él ni se acordó, ni confites, ni juguetes, ni un pedazo de amor. Esta puesta en escena con artistas en vivo llamó la atención de los asistentes. Es un buen incentivo para vivir unidos en Navidad y con mucho amor todas las familias. Hay que vivir la Navidad dentro de nuestros corazones, no esperar cosas materiales. El propósito de esta obra fue conmover el corazón del público en esta Navidad. Seguimos con más información y aunque es Navidad no podemos obviar para nada las noticias que se han dado en el mundo del espectáculo. Tal es el caso de las tristes pérdidas que se han dado en Hollywood. A continuación veremos un resumen internacional donde veremos quién posiblemente reemplace al actor Paul Walker y además otras cositas que Stephanie Cornejo nos cuenta. La actriz británico-estadounidense John Fontaine, ganadora de un Oscar por su papel en sospecha, falleció este domingo a los 96 años por causas naturales. La actriz que tiene una estrella en el paseo de la fama en Hollywood, disfrutaba de pilotear avionetas y era una experta en la cocina. Se casó y se divorció por cuatro ocasiones. Peter O'Toole falleció en Londres tras luchar contra una larga enfermedad. Murió a los 81 años. Sus ojos celestes y su ropa se convirtieron en una marca registrada en el cine internacional. El legendario actor irlandés fue uno de los actores más importantes de su época en el teatro y el cine británico. Cody Walker, hermano del fallecido actor, podría sustituirle en la séptima película de la exitosa saga. Ni el director Jamie Wan, ni los productores quieren empezar de cero y eliminar las escenas ya rodadas de Paul. La idea sería dar muerta al personaje de Paul en pantalla, interpretado por su hermano. También les contamos que el pasado fin de semana se llevó a cabo el funeral del actor, tal como se tenía previsto en el Forest Love Memorial Park Cemetery en Hollywood. Y como también se había conocido, los restos fueron incinerados y enterrados en este cementerio. Familiares y amigos se dieron cita al emotivo acto. Amigos, gracias por haberme acompañado en este programa especial de Alfombra Roja. Quiero desearles lo mejor del mundo, que Dios los bendiga, bendiga a sus familias, a su trabajo y que siempre les dé salud. Recuerden que Ecuador es su casa y que aquí, a través de Alfombra y de Coavisa Internacional, tratamos de transmitir ese poquito de cariño, ese poco de amor que tal vez les hace falta, porque sabemos que sus familias, todos los días, por una llamadita, por un mensajito, por lo que sea, les retribuye todo. Gracias por acompañarme y sigan siempre bien de Coavisa Internacional. Feliz Navidad a ustedes y a todo mi equipo de producción, aquellos que me permiten estar aquí todas las semanas paraditas, tras las cámaras, en el switcher y ustedes en sus casas. Síganme en Twitter, arroba Machi Moreno. Otra vez, Feliz Navidad. María Cecilia Moreno, viste en...